Su apoyo para que nos... para que rompa todo vínculo que tenga él a través de sus diferentes dependencias con Seguros Comercial América, ahora ING. Esto debido al megafaude que nos ha... que nos ocasionó desde aproximadamente hace 5 años. Tenemos entendido que tienen pólizas adquiridas para automóviles, para médicos, para vida, en todas sus dependencias o en algunas de ellas, ¿verdad? Y por otro lado, pues haciéndonos un fraude social a todos nosotros. Esta es la idea de manifestarnos aquí para que él nos pueda atender y podamos recibir el apoyo al respecto.